Un conductor de Cabify sufrió un intento de asalto por parte de un usuario de nombre David, también en la zona de Cuautlancingo. En un video, el conductor narra este intento de asalto que logró librar gracias a su pericia, además de que el plástico que utiliza como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus le ayudó a no resultar herido con arma blanca. Vemos como me dice justamente en esa esquina que me regrese, que es más atrás su destino, que ya me pasé. Entonces empiezo a echarme de reversa, yo ya venía desconfiando, entonces me eché un poco rápido de reversa y en eso vi por el retrovisor que había dos personas que venían caminando, esas dos que desaparecen. Que no habías visto anteriormente. Que no había visto anteriormente, no estaban como se aprecia en el video. Justamente ahí vemos como se regresan hacia mí y empiezan a correr hacia el vehículo. En ese momento yo reacciono, acelero a fondo y derrapo para poder huir. En ese momento el pasajero que traigo se avienta del vehículo. De esta manera logré un escape. ¡Gracias! ¡Gracias!